Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí os traigo las últimas noticias que tenemos en un vídeo que han subido los devs hablando sobre el futuro contenido que se viene próximamente. Todo el contenido del cual nos han hablado ya lo sabemos de la gala de Calcium anteriormente, pero sí que han añadido cositas nuevas y algunos detalles que vamos a ver en este vídeo como resumen. Tendréis el vídeo original en la descripción del vídeo. El primer contenido del que hablaron es sobre el equilibrio de las clases que ya sabéis que llevas muchos años equilibrando las clases y nunca y obviamente ningún juego nunca va a existir un equilibrio como tal, pero bueno y van a intentar asemejar que todas las clases pues hagan el mismo daño, aguante lo mismo, etcétera, aunque va a ser muy difícil. Pero lo más interesante de este tramo del vídeo que han hablado no solamente del equilibrio sino que van a ajustar el total de puntos de daño que hacen todas las clases. Por ejemplo, si hay una clase que hace 30 golpes de daño lo van a bajar un 70% aproximadamente, pero esto no quiere decir que la clase vaya a hacer menos daño sino que le va a aumentar obviamente el daño. También van a ajustar la precisión y la evasión para que en el tema del PVP pues no se vea afectado estos números. Todo esto lo van a hacer porque han visto que mientras más clases vayan sacando más números van a salir pues en lo que serían los servidores y más se colapsan, más lag hay. Así que van a reducir el número de daños para que salgan menos dígitos por lo que sería por pantalla por decirlo de una manera y de esta manera pues se acaba un poco con el lag y para que vaya el juego mucho mejor. Aquí veis un pequeño lo que sería un pequeño teaser de cómo sería con el Assassin y ya digo que esto se va a aplicar a todas las clases para que sobre todo en la guerra de las rosas, en PVP masivo y demás pues se genere menos lag y que el juego vaya mucho más fluido. Y aquí tenéis el ejemplo como he comentado del daño, por ejemplo una habilidad del Musa, que actualmente tiene 2.309 x 8 y pasaría a 6.000 y como veis sube también la precisión para el tema del ajuste del daño en PVP ya que por ejemplo si damos 8 golpes y tenemos un 50% de precisión lo más normal que entren 4 o 5 golpes pues para que no apliquen entre 0 y 2 por ejemplo si esa habilidad solamente tiene 2 golpes de 6.000 puntos de daño. Así que bueno aquí lo explican todo bastante bien simplemente os hago un pequeño resumen para que estéis preparados que posiblemente dentro de muy poco de hecho han dicho en abril no han dicho fecha pues las clases van a sufrir un cambio muy importante en este aspecto. Además del equilibrio de las clases van a hacer un ajuste a lo que sería el 200% del poder del espíritu oscuro. Ya sabéis que el 200% solamente se puede usar si alguien os pasa al 100% o si tenéis joyería tungraff y artefactos pues esto lo van a ajustar van a cambiar el 200% de muchas clases gran cantidad de clases de momento sólo han pasado cierta lista de estas. Aquí vais a ver ahora todas las clases y en sus respectivas habilidades cuáles son las que más urgentes necesitan este ajuste de 200% y vais a ver un ejemplo también del guerrero awakening para que veáis que el 200% va a ser una auténtica pasada. Así que ahora tener joyería tungraff que vais a ver ahora más adelante que también la han cambiado va a ser algo bastante importante y aquí veis un ejemplo de cómo cambiaría el 200% del warrior. No es así ni mucho menos de hecho puede ir cambiando detalles según va lanzando habilidades como veis. Es una auténtica pasada y es el único ejemplo que nos han mostrado y veremos a ver las siguientes clases y como digo seguramente añadan más clases. De momento no se sabe cuáles serán las siguientes pero es lo único que hemos visto en este vídeo. Además como digo van a cambiar la joyería tungraff. Van a hacer van a hacer de que cuando tú pongas joyería tungraff vayas a poder llegar al 200% sin ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque van a añadir un set de tungraff. Sí, si llevas tres tungraff equipados te va a dar más 30% de espíritu oscuro. Así que veremos a ver hasta qué punto llegará esto y ahora si subirá o no la joyería. Sí que estará dentro del mercado porque esto puede hacer muchos cambios. Y lo que era un secreto a voces hablando de joyería han añadido la joyería de deboreca, el anillo concretamente. Y además han añadido un set de cinco. Actualmente con tres deborecas te dan más 12 de AP oculto. Pues si llevas cinco te dan más ocho adicionales de AP oculto. Así que súper top. ¿Dónde se consigue este anillo? Pues se va a poder conseguir en las pruebas de Eretea en Nieve Eterna. Ahora os explico cómo se consigue, cómo se entra ahí, que de hecho lo van a renovar. Van a pedir creo que un total de 720 DGS o algo así. Bueno, una auténtica barbaridad. Aunque seguramente lo irán nerfeando tiempo al tiempo. Las pruebas de Eretea, como digo, se encuentran aquí en Nieve Eterna. Esta sería la zona. Actualmente pide nivel 62, pero la van a recorquear completamente. Esperemos a ver si ponen una especie de pruebas para elegir por nivel o algo así. Y para entrar aquí simplemente tenemos que grintear, pues, Morwag, Jade, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a Jade, que es la más común, pues podemos conseguir el símbolo de Bruja Olvidada. Con esto podemos entrar en esta zona. Y además no solamente van a dropear aquí el anillo de Deboreka, sino que van a mejorar también el drop general de esta zona. Así que quieren hacer de que no solamente se consiga la joyería de Boreka, que es lo más top en el juego, matando bichitos en las zonas normales o comunes, sino que además tengas que grintear en una zona que tú pues no tenías previsto ahora para sacar un objeto y con ese objeto poder entrar aquí. Y yo os aviso de que sacar este símbolo de Bruja Olvidada es bastante complejo. No suele caer muy a menudo. Así que ya sabéis, poner energía en Jade, sobre todo en Morwag, para ver si tenéis suerte. Esto mucho lo estabais esperando. La unificación de las profesiones, que llegará el día 17 de abril, pero ojo, a Corea. Así que aquí a Occidente, por lo menos en PC, pues llegará una semana más tarde, imagino. Y en consolas, al igual que todo el resto del contenido, pues no tenemos fecha oficial. Así que bueno, bastante guay lo de las profesiones. Simplemente lo que van a hacer es sumar el nivel de todas. O sea, si tienes dos gurú uno en cocina, se van a sumar y llegarás a gurú dos, tres, no se sabe. Depende de la experiencia que pida cada uno. Y también van a poner, como veis aquí, una mansión de hermandad. Es decir, vas a poder elegir un miembro de tu hermandad y elegir esa mansión del miembro de hermandad como mansión de hermandad, para que todo el mundo pueda teletransportarse a la hermandad y la pueda, pues básicamente usar para reuniones y cosas así. Y sobre todo, volviendo al tema de las profesiones, han hablado de que quieren unificar más objetos, que están trabajando todavía en la unificación de las carnes, sangre y todo eso, que ya sabéis que va a llegar dentro de poco. Y también, como digo, se va a sumar todas las profesiones y todos los personajes van a tener el mismo nivel. Así que vas a poder pescar o cocinar con el personaje que queráis y donde queráis, sin tener que usar un personaje específico porque tenga X nivel. No han hablado nada de subir o añadir niveles nuevos en profesiones. Por tanto, no sabemos nada, pero imagino que esto lo harán más adelante, porque si suman todas las profesiones y ponen un nuevo gurú, por ejemplo, gurú 100, pues lógicamente el que tenga mucho gurú va a subir más rápido. Así que para darle un poco más de contenido a la gente, que ya sea gurú 50, muchas profesiones. Así que vamos a esperar si tenemos nuevas noticias en la próxima gala o a saber cuándo. También han mencionado cositas sobre los nuevos trajes. Se están añadiendo nuevas skins, como estáis viendo, más modernas y demás, y que tenían miedo de añadirlas porque a lo mejor mucha gente no le iba a gustar. A mí, curiosamente, tampoco que me gusten mucho, pero a lo mejor en Corea sí que es mejor vista. Y quieren seguir trabajando nuevas skins. Aquí tenéis las nuevas apariencias que van a salir dentro de nada. De hecho, ya han anunciado hace unas semanas que lo estuvimos enseñando y van a trabajar más en nuevas skins próximamente. Van a seguir sacando trajes de este estilo, más modernos y demás. Así que, bueno, nada. Le han querido dar un toque de atención a las apariencias. Y claro, hablando de apariencias, van a añadir la posibilidad de ponerle colores a las armas. Actualmente solamente tenemos lo que son las auras, a lo mejor, de la Ghost y del Astro Oscuro. Como habéis visto en esas imágenes, se van a añadir otros tipos de auras. Blanca, yo qué sé, mejor, amarilla, etcétera. Así que veremos a ver cuándo llega eso. La verdad que está bastante guay. No sé si habrá muchos fanáticos del tema de la música en Black Desert, pero también han estado hablando de que van a añadir nuevos instrumentos, tres concretamente. Van a añadir nuevas martituras. Va a ser mucho mejor componer música en el juego. Y también han hablado de que están trabajando y que posiblemente llegue dentro de poco. Que ya la anunciaron hace mucho tiempo y no se ha vuelto a hablar nunca más. Pero que van a añadir que todas las clases puedan tocar música. No solamente las hay. De hecho, los ejemplos que estáis viendo ahora mismo en el vídeo son de personajes que no son Sai. Así que por lo menos esto ya lo tienen. Pero imagino que tendrán que reajustar. Y por supuesto han hablado del nuevo mapa de Seúl. Que va a llegar dentro de muy poco. Esperan que llegará para este este verano. Bueno, los próximos tres meses quizás. Ya sabéis que esto se habla para Corea. Sobre todo sobre el tema del mapa. Llegará a Corea dentro de dos o tres meses. No se sabe exactamente cuándo. Y que al resto llegará. Echale tres, cuatro, cinco meses más. Porque por ejemplo hace poco llegó el rework a lo que sería la historia de Serendia. Y todavía no nos ha llegado a nosotros. O sea que necesita mucha traducción. Ya sabéis que no solamente traducir al español entre otros idiomas. Sino que además traducir las voces. En el caso del inglés. Aunque el español no creo que llegue nunca. Así que es mucho trabajo y llegarán muchos meses después. Todo esto se habla para Corea. Y aquí veis los nuevos voces. Han hablado de ello. Habrá ocho nuevos voces. Han hablado del castillo de Seúl. Que está destruido. Y que de aquí viene la historia principal de la domadora. Algo que bueno. Estaba ahí. Era un secreto a voces. Pero no se sabía todavía muy bien. Y parece ser que vamos a conocer una parte. Una pequeña parte de la historia original de la clase actualmente jugable domadora. Así que bueno. Simplemente como digo. Son ocho voces. Van a tener nuevas historias. Nuevos premios. Además han estado diciendo de que o se dijo que iban a añadir al nivel 10 los voces que tenemos actualmente en Tierra de Alba. Que nada más que llegamos al nivel 7. E imagino que añadirán las nuevas las nuevas esferas para matarlos más fácil. Así que simplemente he dicho que lo ofreéis con ganas. Y como digo. Este nuevo mapa al igual que el resto de contenido. Llegará primero a Corea. Y aquí dependiendo del contenido que sea. Como en este caso. Puede que llegue meses más tarde. Incluso algunas semanas. Como es en el caso de las profesiones. Y aunque no han hablado mucho. También han dejado caer sobre el tema de las armas del dios caído. Aquí tenéis el boss. Que dicen que va a ser un boss de hermandad. Estos son los bosses de Tierra de Alba. Los de Seúl. Pues van a añadir uno que hay que matarlo. No sé si en grupo o en platún con hermandad. Y ese va a ser el boss. Por lo menos lo que han dicho. Que va a dropear el objeto. O lo que necesitemos para conseguir las armas de dios caído. Dicen que quieren que sea un enemigo espectacular. Enorme. Muy grande. Que sea algo súper nuevo. No sabemos si va a ser de tamaño de Garmouth o qué. Pero bueno. Ahí lo han dejado caer. No han dado más noticias. Imagino que hasta que no salga. O en el Global Lab o lo que sea. Pues no sabemos nada. Porque muchos preguntaréis. Guti. ¿Podré cambiar mis armas de boss por adiós caído? Pues no nos han dicho nada. Y han hablado también de nuevo contenido que va a llegar con Seúl. Como veis aquí una gusa con un arco. No sabemos muy bien a qué se refiere. Puede que sea caza con arco. En lugar de siempre con arco. Puede que sea con un arco ir haciendo caza por ahí. No tenemos ni idea. Pero bueno. Que van a añadir nuevos minijuegos y eso. Espero que estén bien hechos y que la gente tenga ganas de hacerlo. Y nada. Simplemente pues agradeceros vuestro pedazo de like. Si le queréis dar, suscribiros si no lo estáis. Y dejarme sobre todo un comentario sobre qué opináis de todo este contenido. ¿Cuál es el que más esperáis? Si tenéis ganas o no. Y nada. En los próximos meses suscribiros para estar atentos para cuando va saliendo todo esto y traeros las guías. Un saludo y nos vemos gente. Chao.